El Corazón Amarillo 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 Sí, sí. No vengo a cantarles este muy alegre flor, para quitarles la tristeza y alegrar el corazón. No les vengo a presumir, solo quiero demostrar, que seguro que aliciense a mi guardar está cabal, y se nos va a morir hoy. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no A ver, que a rato bonito iré la vida a gozar. ¡Ay, qué bonito es Calixto! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Vamos a lanzar a la colorada que tenemos que alcanzar Vamos a lanzar a la colorada que tenemos que alcanzar Esa vaquilla antireña viene de buenos corales Y la trae a los caporales de esa tierra de pequeña Esa vaquilla antireña viene de buenos corales Y la trae a los caporales de esa tierra de pequeña Vamos a lanzar a la colorada que tenemos que alcanzar Vamos a lanzar a la colorada que tenemos que alcanzar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 que bien eso es lo que requiere la gente. la gente esta diciendo, que después de que hubo fama en la banda Sierra Azul, siguen con el mismo repertorio. No Entonces les prometemos a la gente que vamos sacar canciones nuevas frecuente. Ahí esta el director de la música, el director de la banda Sierra Azul. El día de hoy tenemos algo preparado para ustedes Una introducción Nueva, algo que hemos venido enseñando Y toquen algunas rolas nuevas Que son del agrado Para pisar, para bailar Para guachear, para todo Ahí tienen las palabras del director de la banda Sierra Azul, el amigo Johnny Y por ahí vamos a creer en sus palabras Porque el público del YouTube Necesita Música nueva Y más que es un hombre experimentado En eso de la música Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes Saludazos aquí con el maestro Johnny Y bien comprometidos Como siempre Tenemos que levantar la banda Sierra Azul Para arriba, que no se quede en el mismo agujero Tenemos que levantarla, levantarla para arriba Siempre para arriba Acuérdense que somos la más arruinera Así es Los amigos de la banda Sierra Azul están aquí presentes En un momento serán presentes aquí Y ahorita seguimos con música Y ahorita vamos a meter El maestro Martín Señoras y señores Pues aquí nos encontramos En los 15 años Alani Ah, ya apagaron las luces Está el terreno De los otros De las cámaras Porque Mandando saludos Para todos ustedes Donde quiera que se encuentren Alejandro López Con el pseudónimo de Searo Saludos a mi hermoso y pintoresco Involvoreando pueblo De la ganeada Municipio de Marquez, Querétaro Saludos por ahí A todos los amigos Copalteco y Guajero Amigos de Aplante, La Grana Que se encuentre una buena Una buena multitud por allá Amigos de Aplante, La Grana